de racismo, de discriminación, que también se ha hecho evidente en medios de comunicación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde que desaparecieron los muchachos. Mi querida Laura Ceballos, hoy cumplen ocho años y creo que ese clasismo, esa discriminación, ese racismo vuelve a ser evidente. En ese mismo caso, el de la desaparición de los normalistas por parte de algunos periodistas que no reparan en el dolor y en el daño que le pueden causar a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos con tal de publicar lo que les viene en gana, porque se creen dueños no solamente de la verdad absoluta, sino de la moral. Hay que decirlo también que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo en la mañanera, ha señalado que sus adversarios son los que buscan, los que quieren que haya irregularidades en el caso Ayotzinapa. Dame tus opiniones mientras esperamos la protesta, las manifestaciones que muchos esperarían desde la oposición fueran violentas más tarde hoy aquí en el centro de la capital mexicana, mi querida Laura. Mira, Vicente, este es un tema que hay que tocarlo con el debido respeto y no nada más, o sea, yo decía hace un momento en mi programa que este es un tema como de tres niveles. El primero sí es, en efecto, esta afectación que una periodista que quiere ganar reflectores, que le hace el caldo gordo a quienes le pagan la nota, provoca en las madres y padres de los muchachos de Ayotzinapa, con esta filtración baja y burda, en donde no se detiene a pensar que el dolor de los padres ha sido permanente durante ocho larguísimos años, que si el documento se presentó testado, es decir, con estos renglones en negro, precisamente se debe a una situación de técnica legal, jurídica. No es porque el presidente quiere que todo sea transparente y todo se va a abrir, porque se requiere siempre guardar, se crecía, porque hay que acordarnos que este es un asunto que se mantiene todavía en la etapa de investigación, Vicente. O sea, apenas está... Haz de cuenta que abrieron diez paquetes de rompecabezas, los mezclaron todos, agarraron a puños, sacaron unas fichas y ahora ármalo todo a ver qué te sale. Entonces, ha sido muy difícil arribar a estas conclusiones. Trabajar, como lo ha hecho el GIEI, requiere mucha especialización y requiere además de un hermetismo propio del tipo de investigación que hacen, como para que alguien tenga la osadía de filtrar y una periodista que olvida todo lo que tiene que hacer, un periodista que es la ética, el respeto a las víctimas, lo tira por la borda para presentar, pues sí, todos los documentos sin te estar poniendo en peligro, como te decía, en primer lugar, la integridad y la dignidad de los padres y de las víctimas. Los revictimiza otra y otra y otra vez. En segundo lugar, y es la parte que molesta esta filtración, en donde se da cuenta de que todavía está llena de traidores, llena de gente de García Luna, de Tomás Herón, de gente que se pasó de la procuraduría a la fiscalía y que obviamente se ayudan precisamente para poder salir, para poder avisar a sus cuates, pues que hagan algo porque están en la mira de quienes en un momento dado los están investigando sin estas relaciones de corrupción. Y tercera y más importante, cuando tú publicas una cosa así, Vicente, tú que eres un periodista que te dedicas a hablar con la gente de todas las especialidades habidas y por haber, sabes que rompes aquí todo el debido proceso. El presidente en muchas ocasiones ha dicho, yo de eso no puedo hablar por el debido proceso. Son esta serie de parámetros que tienen que mantenerse bajo un nivel de secrecía, no para auspiciar actos de corrupción como esta sujeta trató de hacer ver, sino precisamente porque se tiene que guardar este nivel de discreción para mantener todo el hermetismo posible y salir con las órdenes de aprehensión, con la judicialización como debe de ser. Y no que haya filtraciones que permitan a los que estén presuntamente implicados ir a tramitar amparos para que se los otorguen porque se han violado sus garantías al derecho al debido proceso. Entonces, esta es una situación que se tiene que ver desde muchas ópticas, pero la ingeniosa idea de la hashtag Julian Assange del periodismo mexicano, que es una vacilada, es una vasca compararse con un personaje que verdaderamente ha partido la información que nos daban y la que hoy la gente pues toma en sus manos y puede comparar entre las mentiras fabricadas y lo que es la realidad, pone en peligro todo este protocolo y en efecto lo que Alejandro Encinas exige es que se decrete quién ha tenido este papel de infiltrar la información porque es algo muy delicado que seguramente va a tener consecuencias muy serias y si el pueblo mexicano y los papás de estos muchachos de Ayotzinapa están esperando y estamos exigiendo que no haya corrupción, que no haya estos pues ayudas de adentro de las corporaciones para que los amigos salgan impunes y algo sucede de manera diferente, se lo vamos a tener que agradecer a la señorita o señora, no sé, a la seño Penilei porque se pasó de lanza, una cosa es querer llevar la primicia y otra cosa es causar una situación irreparable en esta cadena de custodia que deben de llevar todas las pruebas, todos los indicios periciales, todas las investigaciones que durante tanto tiempo y con tanto trabajo han logrado pues acopiar los del grupo interdisciplinario y en la fiscalía de Alejandro Encinas para salir con esta batea de babas, Vicente. Así es y que